Esta sesión está compuesta por varias actividades, justamente con la Comisión de la Familia, como lo hicimos en la anterior. No han llegado los de la Comisión de la Familia porque tenemos varias actividades previas. Vamos a pedir nada más cinco minutos para darle entrada a nosotros a la sesión de hoy. Continuamos ya con la exposición. Bienvenida a todos. Vamos a dar inicio. Marco, en cuanto a nosotros, el diputado Alfredo Nieto Estebanés, el diputado presidente del Congreso y miembro de esta Comisión de Gobernación, el diputado Mariettaño Guevara Palomino y el diputado Paco Aturríez de Garza, también presidente de la Comisión de Ciudad Política. Tenemos un orden del día que sería rápido para poder dar inicio a los trabajos con los invitados. Gracias. 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 Gracias.